Chicos, faltaba una actualización de rango de precio de la League One y finalmente la hemos traído Quiero decirles chicos que si ustedes quieren más de este tipo de contenido no se olviden de suscribirse y darle like al video gente Quiero dejar en claro lo primero chicos, este va a ser el último video en el cual ustedes vean cartas nuevas en el mercado ¿Por qué? Porque con el equipo 4 de Metamorfos chicos ya no van a haber más cartas nuevas Las próximas cartas que van a salir en el liento de Footies van a ser cartas que ya hemos tenido anteriormente O sea, lo de los eventos pasados vuelve a estar, pero no van a haber cartas nuevas que tú puedas comprar o que te puedan salir en sobres Ya que en Footies es un evento prácticamente de solo SBC y bueno los objetivos que salen Así que quiero dejar esto en claro por si luego salen nuevas cartas, todas van a ser SBC Así que lo único que podrían variar son los precios También hay que decirles chicos de que los precios que van a haber a continuación son los de Playstation Ya en el próximo FIFA tendremos un precio unitario porque se va a unificar el mercado Y además decirles gente que estos precios van a variar con los días Yo solamente les voy a mostrar acá un aproximado Lo más probable es que la mayoría tiendan a bajar, es lo que suele suceder Salvo que por ahí pues por alguna razón de algún link alguna de estas cartas suba Dicho esto chicos vamos a estar revisando lo que son arqueros hasta delanteros centros Como lo hemos venido haciendo durante todos los videos de rango de precio gente Si alguno de ustedes tiene una sugerencia con respecto a algún rango de precio de alguna liga Lo deja en comentarios y la más votada podemos escogerla como la próxima liga elegida chicos Además de eso decirles que estamos en directo todos los días Que me pueden contactar por mis redes sociales Y antes de empezar gente como siempre un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas Es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com Selecciona las monedas que quieres obtener Y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento FIFA Coin.com es tu mejor opción Bueno chicos empezamos como siempre en la posición que menos recomiendo gastar muchas monedas Y es la del arquero chicos Para decirles tenemos a Navas y a Donnarumma como los iniciales Ninguno de los dos llega a los 25k Navas bastante barato Donnarumma igual Yo sé que hay muchos arqueros chicos Ustedes me podrán decir Pero yo les voy a mostrar los que mejores links da Y los que a mi me han ido bien Ya saben que fecha tras fecha que hacemos estos videos Les digo que los arqueros es un tema muy random Hay arqueros que van muy bien Hay gente que incluso me puede decir que un arquero de media 80 Como un Paul Lopez le puede ir mejor que Donnarumma Toti Y es absolutamente normal Porque ella pues ha hecho a los arqueros como les sale de los juegos Al final uno nunca sabe que es lo que va a poder tener con el rendimiento de un arquero Así que váyanse porque mejor les da links Y si les va bien no lo cambien Además de eso tenemos a la Font, a Donnarumma y a la Font Tots chicos Hay gente que incluso me puede decir que la Font de 86 llega mejor que el de 94 Ha pasado esos casos Así que para esto chicos Yo personalmente no me gastaría 180 mil monedas La única ventaja que te da Donnarumma es que te puede linkear a un Kielini con un Marquinhos Y por esa razón pues quizá habrá gente que quiera utilizar a Donnarumma Pero basta con la carta de oro No necesito gastar tampoco 180k Pero esto ya va a depender de cada uno de ustedes Luego vamos a los laterales derechos chicos Donde tenemos algunas opciones Tenemos a Hakimi, a Kabore y a Dubois como los iniciales Tres cartas que la verdad a día de hoy ya se quedan muy cortas Salvo recién estés empezando el juego Nunca es tarde chicos para empezar en FIFA Que nadie te prohíba o que nadie te diga que no puedes empezar en Julio chicos Así le queden dos meses al juego Para la siguiente salida de FIFA 23 No hay problema Si tú estás empezando y no tienes lateral derecho Tienes estos tres iniciales Yo de estos tres destaco la labor de Dubois Y es un lateral que yo llevé durante mucho tiempo La defensa y el físico pues son bastante cumplidores Y tiene un pase más que decente chicos Así que de estos tres por 22k Diría que el francés es la mejor opción Salvo que por ahí necesitan los links con el PSG Pero a mí personalmente Dubois me ha gustado bastante Además de eso tienes a Atal, a Hakimi de 87 y a Klaus de 90 Tres cartas que la verdad no son muy caras Teniendo en cuenta que Klaus solamente llega a las 60k Un precio por ahí bastante bueno para los tres Incluso Atal puede resultar una opción para revulsivo DMC Si por ahí lo quieres utilizar y no te alcanza para el Atal metamorfo Y además que Hakimi y Klaus pues la verdad no serán laterales a día de hoy Muy muy top pero son cumplidores Sobre todo el jugador francés Y ya por último chicos tenemos a Thiago Méndez, Rule Breaker Y a Hakimi Totti Como pueden ver dos jugadores que se diferencian bastante de precio Yo la verdad me voy por el jugador brasileño Porque primero gano con skills La verdad es que la diferencia entre defensa y físico de ambos no es muy notoria Y como pueden ver las estadísticas generales No van a distanciarse el uno del otro Solo que también tengan en cuenta que Hakimi al ser una carta Totti Que ha salido muchísimo menos Pues el precio va a estar mucho mayor Y sinceramente no les recomendaría tanto por precio Dirse por el jugador marroquí La verdad es que Thiago Méndez para lo que rinde Con esas 4 y 4 Yo personalmente lo escogería justamente por poder driblear mejor Para cuando se proyecte en ataque chicos De los iniciales me quedo con Duba En el término medio me quedo con close Y en el término caro yo me quedo con Thiago Méndez Porque ustedes saben que me gustan mucho los laterales ofensivos chicos Igual me quedo con Thiago Méndez como una muy buena opción Además que te linkea a Marquinhos Tienes ahí link con brasileros que pueden ser muy muy importantes Y además de un perfect link con Paquetá Vamos ahora con los centrales chicos Y acá tenemos a Diallo y a Denayer Ya no ha puesto a Marquinhos y a Kimpembe Porque bueno, creo que ya todo el año lo hemos tenido Y ya había una forma quizá de cambiar esos centrales iniciales Tenemos dos jugadores bastante baratos Que no llegan ni a 30k Por 53k te puedes armar tu defensa Con dos centrales rápidos Que defensivamente quizá Diallo no será muy alto Pero si Denayer y creo que para lo poquito que cuesta No le van a sentir mucha diferencia con respecto a Todivo y a Saliva chicos Que son los centrales por término medio Todivo lo probé, incluso le hicimos review y todo Y la verdad es que no me pareció malo Simplemente me parecía algo tronco Uno de los primeros centrales que salió Porque recuerden que salió en los TOTS de la comunidad Y la verdad es que eso se sentía bastante sólido en defensa Físicamente también es muy completo Es bastante robusto Pero si el tema de la movilidad le afecta bastante Y por otro lado tiene esa Saliva chicos Que la verdad con el precio que está actualmente Que es el precio estándar de la mayoría de TOTS No se me hace una mala opción Tampoco será la mejor carta en defensa Pero si es bastante bueno Para aquellas personas que solamente quieren un defensa central cumplidor Ya en los jugadores más caros chicos Tenemos a Kimpembe, Road to the Final A Marquinhos Totti y a Marquinhos Tots Cada uno pues por un precio digamos Más o menos desequible para lo que llamamos de FIFA Kimpembe por 122.000 monedas chicos Una carta que cuando salió la verdad Desde que todo el mundo la temía Pensaba que el PSG podría llegar más lejos Pero como son tremendos pechos fríos Y no pudieron pasar de ronda Pues al final este Kimpembe se quedó con 87 de media Y Marquinhos pues con su carta Totti y Tots Confirma ser uno de los mejores centrales Y si no es el mejor al menos es top 3 chicos Dos cartas muy recomendables La verdad que por 10k preferiría irme por el Tots Yo la verdad es que prefiero ese punto extra A nivel de ritmo y a nivel de dribbling Porque como pueden ver A nivel de defensa, tiro y pase son lo mismo Bueno y un punto más de físico que también suma Por lo demás chicos Saben que el mejor central de todos estos es Marquinhos Y bueno calidad-precio La verdad es que Todivo con salida por 120k No se me hace muy mala opción chicos No hay muchas opciones es verdad Comparación de otras ligas Pero creo que las cartas que están a continuación Todas creo que tienen un rendimiento bastante bueno Para el meta que estamos actualmente chicos Igual yo les voy a decir que Para lo poquito que cuesta de Nayer No podría ser una mala opción Para aquellas personas que recién vienen iniciando en Ultimate Team Vamos ahora con los centrales que hemos tenido chicos Tenemos a Facundo Medina, a Volant y a Dante chicos Medina que ya bueno quizá hay gente que ya lo esté sacando Habrá gente que todavía lo utilice La verdad es que es una carta que salió en SBC Y que era muy muy buena Pero que en salida pues todavía tiene algo de carencias Chicos yo usé a Volant Y la verdad es que en un FUT Champions entero Me rindió bastante bien Yo creo que este es un central infravalorado Quizá por el tema de que bueno Es delantero y lo han reconvertido a central Pero a mí personalmente me rindió bien chicos Es mejor que Nayer Es mejor que Yaló Lo sentí incluso mejor que Saliva Y que Todivo chicos Porque no ustedes están utilizándolo Y bueno No tenía muchas referencias de Volant A mí me gustó bastante Y yo lo voy a recomendar No estará a un nivel de un Marquinhos Pero creo que no está nada mal Para lo poquito que costaba Y por otro lado tenías a Dante chicos En Objetivos Una carta que también te ayudaba bastante Con los links Con Tiago Méndez Con Paquetá Con el mismo Atal Porque también juega en el Niza Así que bueno Por lo que costaba sacarlo Que no era muy difícil Valía la pena ese Dante A mí lo coloco en un término medio No es mejor que Volant A mi criterio Pero igual iba bastante bien Vamos ahora con los laterales izquierdos chicos Y acá tenemos Poquitas opciones también Tenemos a Delane Como la inicial por 18k Y luego un término medio Con Nuno Méndez Claude Moris Y también Nuno Méndez de nuevo Vamos a hablar de Delane Gente que fue durante mucho tiempo Mi lateral izquierdo La verdad es que Rindió bastante bien Recuerdo que en esa época Costaba por 120, 150 Justamente por esa 5 de pierna mala No tenía skills Tiene 3 Pero la verdad Cubriría muy bien su banda Chicos Defensivamente Para aquellas personas Que no tienen muchas monedas Podrían ficharlo Pero yo ya les diría Que lo mejor sería Como mínimo Gastarse en un Nuno Méndez Si es que les interesa las skills Porque es el único Nuno con 5 De skills Y la verdad es que A nivel defensa y físico Si bien es cierto No será tan sólido como el Tots No hay tanta Tanta diferencia Como para poder elegir Pues Un dilema entre ambos Por otro lado Tienes a Claude Moris Chicos Que me tocó Yo creo que a mucha gente Le ha tocado a este men Y la verdad es que Es un lateral cumplidor Nada de otro mundo No me sorprendió Tampoco bastante Pero creo que si tiene Solidez defensiva Y a mi personalmente No me ha desagrado la idea Chicos Para aquellos que buscan Un lateral izquierdo Barato Que te da perfect link Que te da link verde Con todos los franceses Que tienes en la Ligue 1 La opción No está nada mal Chicos Y por último Tienes a Nuno Mendes Tots Como les digo No hay tanta diferencia Con respecto Al Footverde En lo que respecta Stats Y yo creo que la mayoría Pues se va a ir por el Tots Justamente por Lo que significa La media 93 Aunque tengan en cuenta Que pierden las 5 skills Con respecto a la carta Footverde Y me quedo con Claude Moris La verdad es que Un lateral muy bueno Y yo sinceramente Estuve bien con él Justamente por el 4 y 4 Lo preferiría por encima De Nuno Mendes Vamos ahora con El único lateral izquierdo De CBC chicos Que fue Emerson Que lastimosamente Para quienes hicieron Esta carta No subió de media Este showdown Fue de la Argentina Italia Aquellas personas Que bueno Se decantaron Por Argentina Pues si consiguieron el atre Mientras que este Emerson Que fue el Cuti Romero Por el lado de Argentina En los Spurs Emerson por Italia No llegó a subir de media Aún así lo coloco En un tier medio Pues posiblemente No está en la altura Del nuevo Claude Moris Pero habrá gente Que todavía lo siga utilizando Vamos ahora chicos Con los medios centros defensivos Y acá como pueden ver Tampoco hay muchas opciones Tenemos a Cámara Como el inicial Un MSD Que lo utilicé Y que la verdad Era bastante decente Por 20k Tampoco le puedes pedir Mucho a estas alturas Tienes a Delane Que también me tocó chicos Dentro de los pesados Que me salieron En el 20 por 85 La verdad Una carta que Cumple lo uso actualmente De revulsivo Corre bastante Eso sí Ya lo teníamos Como lateral izquierdo Pero este Tiene 4 skills Por lo cual Se agradece bastante Defensa y físico Bastante bueno chicos Así que si alguno de ustedes Está buscando un MSD Bueno bonito y barato Delane es una Muy muy buena opción Chicos Ya por otro lado Tienes a Chobameni Y diría que la principal Diferencia Y con lo que me gustó Quizá un poquito más Chobameni Es por la presencia Física a nivel defensivo Eso sí Destaco mucho En la labor de Delane Como les digo Al momento de distribuir En eso se puede sentir mejor Y bueno Chobameni La verdad es que Es bastante completo Se siente un poquito Pesado para algunos Pero la verdad es que Cubre muy bien su campo Y para mí En términos generales Se me hace mejor Incluso que el MIA Irán momentos A estas alturas Del juego Chicos Si alguno de ustedes Está queriendo calidad-precio Delane es su mejor opción Definitivamente lo vale Para lo poco que cuesta Y Chobameni Para aquellas personas Que bueno Quieran un jugador Que se despliegue muy bien Por el campo Aunque tengan en cuenta Sus war rates De elevado Elevado Chicos Mientras que Delane Tiene elevado medio Que tampoco será lo mejor Para un MSD Pero por ahí Que les puede ayudar En algo Vamos ahora Con el único MSD Chicos Que tenemos en SBC Y tenemos a la carta Por excelencia Chicos La mejor carta De MSD Que es justamente Kimpembe Puede ser MSD Puede ser MSD Puede ser MSO Se han metido una fumada A los dedos Con este Kimpembe Porque le han puesto 5 de skills Y 4 de pierna mala Para un jugador Con 4 y 4 Bueno Elevado elevado Definitivamente La mejor carta de MSD Si la mejor carta de MSD También la mejor carta de MSO No creo por la movilidad Pero está muy muy OP Esta carta de Kimpembe Chicos Para quienes se guardaron Sus tokens Y fueron por él Pues la verdad Que lo ha valido totalmente Vamos ahora chicos Con los medios centros Y para inicial Tenemos a Fofana Por 35 mil monedas El Headliner La verdad una carta Que a día de hoy Se puede quedar algo corta Porque bueno Ya es un evento Que salió hace varios meses Así que lo mejor Podría ser ahorrar Para un Kakarot Una carta que también Tuve durante mucho tiempo Un volante mixto Que cuando subí en ataque Yo la verdad Que sentía mejor Es 76 de tiro Cumplidor Y actualmente un precio Como están prácticamente Todos los Tots Por otro lado Tiene esa paqueta Chico de Fudbard Y que va bastante bien Con ese Bueno El ritmo que no está tan mal La defensa Si se debe un poco Pero 90 mil monedas Creo que es una buena forma De poder probar Si es que en todo caso No te alcanza para el Tots Y la verdad Que los Links También son muy buenos Gendousy por otro lado Chicos Un MC defensivo cumplidor Aunque más que defensivo Diría que es un volante Mixto Porque tiene una posición De ataque y defensa Bastante similar No destaca en ninguno De los dos Pero si es un jugador Para una línea de 3 Que te va a rendir Más o menos bien Por otro lado Tiene esa Fofana Chicos Que tiene una buena defensa Un físico Una posición defensiva Diría mayor A la que puede ser en ataque Además de lo que ocupa En el medio campo Es un jugador corpulento Con bastante físico Y que además Se despliega muy bien Tanto en defensa Como en ataque Cuando lo tiene pegar De lejos chicos De estos 4 Que hemos visto a continuación Del término medio Yo la verdad Me quedo con Fofana Así que quiero un MC Con bastante corpulencia Que se note Que está en el medio campo Y además que sube Y baja constantemente Ya por último chicos Tenemos a Renato Sánchez Road to the final Y a Latun 175.000 monedas Para el portugués No ha bajado mucho De precio Teniendo en cuenta Que ya es una carta De 87 de media Y a tal Por 205.000 monedas Quizá no ha venido Tan revitalizado Como el año pasado En su Futi Pero aún así Creo que es una carta A tener en cuenta Por las estadísticas Generales que tiene Este jugador Además de la 5 De pierna mala Que siempre viene muy bien Y el desenvolvimiento Para estar en cualquier Parte del campo Ya sea MC MCD Lateral derecho Lateral izquierdo Incluso hasta Podría ponerlo Como MCO Y no habría Ningún problema Con un jugador Con estas características Habrá que esperar Si es que luego Le sacan en Futi Una carta de 97 O 98 Que la verdad A mí No me sorprendería Para nada Si igual Al final De estos 7 jugadores Bueno Estos 6 jugadores Que tenemos A continuación Mi dupla Sería Entre Atal Y Fofana Combinaría Lo mejor De la movilidad Con lo mejor De la defensa Vamos ahora Con el único MC Que salió Chicos En SBC Que vale la pena A día de hoy Que es Berratti Una carta Que destaca Bastante También por Ser más defensivo Aunque sus War Rakes Pues sean Justamente esos Pero su carta En general Da una muy buena Salida Buenos pases Y habrá que ver Si es que todavía Puede rendir Un mes más Yo creo que a día de hoy Todavía sigue valiendo Bien esta carta Aunque no hay muchas Personas que lo utilicen Pero si Pues ya podrían Algunos estar Pensándole En buscar un reemplazo Vamos ahora Con los medios Centros ofensivos Chicos Y acá tenemos Los iniciales A Medi Pelé Y Payet Tots Dos cartas Que a día de hoy Pues se quedan cortas En algunas cosas Sobre todo Pelé Que creo que el tiro Para Julio Ya es bastante pobre Si pueden ver La definición No es muy buena Y en general La carta simplemente Sirve para darle Química o link verde A todos los jugadores De la Ligue 1 Por otro lado Tiene Sompayet Que le sigue pegando Muy bien de afuera Que tiene una gran Remate de tiros libres Aunque su movilidad Y su tipo de cuerpo No son mis favoritos Chicos Pero es una carta Que igual puedo poner Dentro de los destacados Por otro lado Tenemos a War Chicos Por 195 mil Unas Su Food Fantasy Una carta que tiene Todo casi por encima De 90 Menos la defensa Y el físico Habrá que ver Si luego le sacan Una carta Más adelante Que yo creo que Sigue en Footies Por justamente Ser uno de los SBCs Más utilizados En el mes de diciembre Y por lo demás Chicos Tenemos a Bedi Pelé A Lucas Paqueta En su versión Tots Y a Cole En su versión Metamorfos Pelé que la verdad Fue una carta Bastante buena Cuando salió Yo creo que a día de hoy Sigue dando un rendimiento Muy bueno Aunque se ha visto Opacado un poco Por el nuevo Pelé Que salió Que está en la Bundesliga Por otro lado Tiene esa Paqueta Con unas estadísticas brutales La verdad es que Solamente faltaría Subirle un poquito Más la defensa Pero creo que es un jugador Para jugar En cualquier parte Del calpo Ya sea por MC O post Con medio punta Incluso hasta con MC Porque la defensa Todavía va muy Muy bien A estas alturas Chicos Finalmente tienes a Cole Con esas 5 skills Que conserva de su carta Capitán Así que tienes un jugador Bastante rápido Con muy buen dribbling El tiro la verdad Que está bastante bien Y sobre todo el precio Que por 295 mil monedas Tienes a un jugador Que te linkea A toda la liga francesa Chicos Sería mi opción por encima De Pelé Definitivamente Pero bueno Habrá gente que igual Prefiera al jugador ganés Yo me quedo con Cole Y habrá que ver Bueno si es que Alguno de ustedes Puede pagar esas casi 300k Por este jugador Chicos Vamos ahora con El único SBC Gente Y acá tenemos Al Kimpembe No tan chetado Como el MCD La verdad es que Tampoco se ve nada mal Pero definitivamente La defensa y el físico Que tiene la otra carta Pues lo hacen una carta Mucho más llamativa Chicos Este tiene 5 de pierna mala Mientras que el otro Tiene 5 de skills Así que igual es una variante Para aquellas personas Que solamente lo pueden sacar Con 10 fichas Vamos ahora con Los extremos derechos Chicos Y acá como pueden ver Tampoco es que hayan Muchas opciones Como pueden ver Se repite el nombre De Messi 3 veces Empezamos con Cliver y Doku Gente Dos cartas que solamente Están para el inicio Y nada más Habrá que ver Si es que Algunos de ustedes Pueden juntar las monedas Rápidamente Para un Gerson Martins Por 170k Di María Que ya tienes una mejor opción Actualmente Si es que te hiciste La carta fin de una era Pero bueno Este Di María Por 130k Yo creo que La 2 de pierna mala Y 85 de tiro Lo terminan por perjudicar Y lo único rescatable Sería el 99 de ritmo Y las 5 de skills Por otro lado Tienes a Gelson Que también tiene 5 de skills Y 99 de ritmo Pero este mejora Un puntito más La pierna mala Con esa 3 de pierna mala Muy buena movilidad La verdad es que Lo hace bastante bien Habrá que esperar chicos Si es que luego Les hagan una mejor carta Con 4 de pierna mala Como el año pasado Se la sacaron En su footy Por otro lado Tienes a Messi chicos Lo único que recomendaría Sería el Messi de 96 Como mínimo Luego tienes al Messi Totti de 97 Y al Messi Totti de 98 Un jugador que Perdonen por lo que voy a decir Pero a mi nunca me termina De funcionar totalmente Habrá gente que quizá Lo tenga en su pedestal Pero a mi P si Todavía como que Le falta algo Siento que se desenvolve Mucho mejor como MCO Que por banda Pero eso ya es cuestión De cada uno Y de como arme su equipo Vamos ahora chicos Con los extremos derechos Bueno Yo voy a decir Extremos izquierdos Pero antes quedaba El Di María Fin de una era Una carta que está Para mi por encima De la mayoría De extremos derechos Que hay en la liga francesa Incluso lo pondría Para mi por encima De Messi Totti Y quizá el Totti Pues tendría que hacerle La pelea a este Di María Justamente por Esas 5 de skills Que tiene el jugador Bueno De 96 de media Chicos Al final Di María pues Siempre va a ser Un poquito más Equilibrante por eso Por banda Y Messi pues Va a tener una mejor Pegada con la pierna mala Que este Di María Chicos Un SBC calidad precio Quizá no sea el mejor Porque se ha visto Opacado por Bale Pero bueno Aún tanto si Si alguno usted necesita Los links de una liga francesa Puede ir por este jugador Vamos a ver ahora chicos Los estiramos izquierdos chicos Y acá tenemos Una lluvia de Neymars Tenemos a 4 Neymars A un Ginola A Terrier Y a Bamba chicos Para empezar Los iniciales Ginola y a estas alturas Ya está bastante Bajoneado un poco De lo que había sido anteriormente Un jugador que llegó a costar Casi 2 millones Y que actualmente Cuesta solamente 55 mil monedas Neymar que está En un precio de media De 45k Terrier que sirve Solo para correr Y nada más Porque todavía le falta Bastante a nivel de balance Y Bamba que también Es un jugador Que solamente serviría Para ir por banda Porque creo que a nivel de tiro Pues se puede quedar Algo corto chicos Para empezar Ginola 5 y 5 No es la carta Que fue al principio Ya por justamente Tener defensas Muy muy chetados Pero así pues Podría servirle Para aquellas personas Que quieran probarlo Ya que nunca lo probaron Por otro lado Neymar chicos Un tiro bastante pobre Para hacer Julio Buen MSO todavía Aunque yo creo que Ya está más para hacer Carnet SBC Que para ser Utilizable A diferencia del año pasado Neymar sentía que todavía Era un jugador Que a estas alturas Podía dar un rendimiento bueno Pues este año Neymar no ha estado Tan OP Como lo ha estado En años pasados Por otro lado Tienes a Terrier chicos 92 de media Buen tiro la verdad Aunque diría que Solamente destaco eso Cuando está frente al área Bueno Cuando está frente al arco Y en el área Bien posicionado Lo puede hacer bastante bien Pero eso sí Un poquito pesado de manejar Y un jugador Que quizás no le guste A todo el mundo Bamba por otro lado chicos Destaca por su velocidad Un dribbling que no está nada mal Y un tiro como les digo Bastante decente Que podría ser incluso Ser un MSO Por otro lado chicos Tienes a Neymar de 92 A Neymar de 93 Y a Neymar de 96 chicos Cada uno variándose Estrepitosamente De precio Sobre todo el de 400k A 2.9 millones Pero es lo que cuesta Un Neymar con buen tiro Porque justamente El de 90 es el que tiene El tiro más o menos bueno Sin llegar a ser Una locura Lo pude probar En un draft chicos Y la verdad me pareció Espectacular obviamente A nivel de movilidad La verdad es que Se desempleó muy bien Pero si lo comparo Con las cartas más tops Que ha tenido Neymar En los años pasados Todavía se queda de ver Un poquito ¿no? El Neymar de 99 E incluso el Neymar Tots del año pasado Siento que Estaba un poquito Más revitalizado Que este Neymar Pero obviamente Neymar es Neymar Sea y solamente Es comparable Con el mismo Si ustedes lo quieren Comparar con el resto De cartas mortales Definitivamente El Tots va a marcar Muchísimo la diferencia Y la carta De 92 y 93 Pues por ahí Que más o menos Se pueden defender Aunque la de 93 Si mejora un poquito Más el tiro Que definitivamente Tenía que ser el punto A mejorar chicos Igual en calidad precio De los cuatro primeros Podrían utilizar A Bamba para correr Y en el término medio Pues el Neymar de 92 Que sube dos puntitos Más del tiro Podría ser una muy buena opción Vamos ahora ya Finalmente chicos Antes de pasar Con los centros delanteros A revisar a los jugadores Que hemos tenido En objetivos y en SBC Simon que todavía Sigue siendo utilizado Neymar Flashback Que a mi me gustaba Más que el oro Aunque tenga cuatro De pierna mala Y Goiri que La verdad que Es para el físico Que tenía Las cinco skills Es un jugador Que se desenvuelve Muy bien Todavía como centro delantero Y que creo que tiene Todavía algo que dar Si es que lo usas Como reúlcico Y ahora si chicos Vamos con los centros delanteros La posición que creo Que todos están esperando Y para empezar chicos Tenemos a Deid Mención Honorífica A Benjiard de 88 Y a Mbappé de oro Gente Habrá gente que todavía Utilice Mbappé de oro Y le vaya bien Pues si No veo por qué no Acuérdense que Mbappé Es de esos jugadores Que sea la versión que sea Siempre te causa Muchos problemas chicos Así que de estos tres Podría ser Mbappé de oro Tu delantero inicial Por otro lado Tienes a Mbappé de 92 A Benjiard de 93 Y a Neymar Y a Benjiard de 93 Chicos De estos cinco Les voy a hacer un resumen Rápido gente Benjiard se lleva Al premio del jugador Más letal Dentro del área Porque su cinco De pierna mala Su movilidad Y además el ritmo Que maneja La verdad lo hacen Una carta muy muy buena Mbappé de 92 Y de 93 No vas a sentir Tanta diferencia Aunque debo decir Que el de 93 Ya se siente un poquito La mejora Pero recién el de 94 Es el que tú vas a decir Que bueno Se siente ya como Un jugador premium Neymar por otro lado De 93 chicos Es una carta que Sinceramente Pues no destaca tanto Yo diría que el precio De 790 acá Es más que todo Por la posición De centro delantero Porque ya tienes Una carta de Neymar Con esas características Y la verdad que Es bastante decente Yo no creo que Por 800k Merezca mucho la pena Pero habrá gente Que bueno Le hace ilusión Tener un Neymar Dentro de su equipo Gente Yo diría Por otro lado Para que se puedan Más o menos graficar Creo que la diferencia Que hay entre Mbappé de 93 Y al 91 Se siente más Que la del 96 Al 94 Siendo en gambos La diferencia de dos puntos Pero quiero más o menos Que ustedes me entiendan Chicos De Mbappé Headliner Y al Mbappé 94 Hay una diferencia Que más o menos Se puede notar poco Pero de 93 a 91 Yo creo que Si hay una diferencia Que lo van a notar bastante Por otro lado Chicos Entre los más caros Al Mbappé de 94 Al Mbappé de 96 Como les vuelvo a reiterar Ya es cuestión de presupuesto Si tienes por el 96 Ve por él Se siente incluso Casi casi como un Toti Que tienes a Sergio Ramos Como una adición Chicos Por 1.5 millones Acuérdense que tiene 5 skills Y que puede jugar En cualquier parte del campo Chicos Con ese tiro Con esa defensa Con ese físico Tranquilamente Puede ser un jugador Muy polifuncional Y que yo lo he estado enfrentando Y la verdad Se ha sentido Muy muy difícil Y muy pesado Si es que alguno de ustedes Lo quiere usar como centro del entero Aunque creo que Más lo podrían utilizar como MC Luego tienes a Mbappé Tots Mbappé Toti La verdad es que Bueno El Toti Está 500.000 monedas más barato Cuando solamente significa Un punto menos A nivel de tiro Y un punto menos A nivel de regate Y un punto menos A nivel de físico Creo que Me ahorraría esas 500k De Mbappé Tots Y con el Toti Estoy más que sobrado Y ya finalmente chicos A Messi Metamorfo Por 6.3 millones El único Messi Con 5 skills Y que definitivamente Va a marcar total diferencia Con ese dribbling Con ese tiro Y con ese pase Prácticamente al nivel De un De un Icono Moments En su versión más top Como lo puede ser Nazario Moments Como lo puede ser Al mismo Puskas Pero yo sé que la mayoría No va a poder ir por este Messi Salvo que le haya tocado En algún Player Pick En algún sobre de Metamorfo Segurado Y he tenido la suerte Tremenda de poder sacarlo Pero creo que es una carta Muy inalcanzable Para la mayoría De jugadores De los baratos Me iría por Mbappé de oro Del término medio Me iría por Benjertots Y el término caro Si me voy va calidad-precio La verdad que el Mbappé de 94 Lo veo como una opción Bastante pero bastante bueno Ya por último chicos Tenemos a Benjeder Y a Mbappé Gente Dos cartas que Bueno A día de hoy Todavía te pueden dar Un rendimiento Más o menos Diría por Benjeder Más o menos Porque Mbappé de 94 Es lo mismo que el Mbappé Que les acabo de mostrar Que estén un millón de monedas Así que para aquellas personas Que tienen a Benjeder Pues ya creo que a estas alturas Estarán buscando un reemplazo Y a los que tengan Mbappé de 94 Yo creo que si aún no entra Como titular O tienes a un delantero Más top que este Mbappé Como revulsivo Sé que es un jugador Que te puede cambiar los partidos Y chicos Este ha sido finalmente El recuento de todas las cartas Que hemos tenido en la League One Si ustedes quieren Una valoración De lo que son las otras ligas Déjenlo en comentarios Y si es que bueno Más adelante Piden que vuelva a hacer Un video igual De este rango de precios En la League One Pero ya con los putis Lo dejan en comentarios Y ya nos estamos viendo En el próximo video Adiós